Continúan los trabajos para combatir incendio a siete días que inició. Después de siete días del inicio del incendio en la sierra de San Pedro de Almoloyán, las labores para apagar continúan. La zona de propagación de fuertes vientos y lo agreste del terreno han sido factores para que el siniestro permanezca aún ante la ininterrumpida labor de cerca de 200 brigadistas en acción.